en San Francisco de Macorís. Adelante Giovanni, buenas tardes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta cobertura de las elecciones municipales Tu Voto, Tu Voz, a través de Telenor 2024. En este momento me encuentro en el recinto electoral que funciona en la escuela Josefemilia Ortega del sector El Madrigal, aquí en San Francisco de Macorís. Es notorio, esta tarde han incrementado la cantidad de votantes que acuden a depositar su voto, a depositar su expresión en este panorama democrático que vive la República Dominicana en el día de hoy. Hay que resaltar que más temprano en este recinto electoral ocurrió un incidente donde la policía militar electoral pues tuvo que dispersar a los ciudadanos con una bomba lacrimógena. No obstante, posterior a esto se tomaron las medidas pertinentes de seguridad para que continuara la votación en este recinto electoral. Y vamos a movernos para conversar con algunos de los ciudadanos que se encuentran próximos a este centro educativo a pesar ya de haber realizado su voto. Caballero, ¿cómo ha transcurrido el proceso electoral en este recinto hoy? Bueno, aquí todavía está bien, aunque pasó una cosita esta mañana, pero hasta ahora está todo bonito aquí. ¿Y usted cómo ha observado este proceso? El proceso se ha desarrollado de una manera tranquila. Hubo un pequeño inconveniente que uno desapercibo ahí, tiraron una bomba lacrimógena y por un asunto de una hora se suspendió la selección, pero después continuó de manera normal. Todo bien y está transcurriendo, todo está fluyendo bien. Vamos a seguir cuestionando a los residentes en esta zona acerca de este proceso. Me encuentro, repito, en el sector El Madrigal, aquí en San Francisco de Macorís, donde funciona el recinto electoral en la Escuela Josefa Emilia Ortega. Señora, ¿cómo ve el proceso hasta esta hora? Hasta ahora lo veo bien, esta mañana hubo problemas, pero hasta ahora en la tarde todo está bien, tranquilo. Bueno, ahí escuchan ustedes a los comunitarios como describen este proceso en la tarde de hoy domingo 18 de febrero, donde se desarrolla el proceso de elecciones municipales, donde la población tiene la responsabilidad de elegir tanto a directores municipales como alcaldes y regidores en las diversas demarcaciones de San Francisco de Macorís. Hay que resaltar además, y no entendemos esta parte, por qué la policía electoral no ha despejado esta zona. Que ustedes ven, por ejemplo, vamos a girar allá, se observa una cantidad considerable de ciudadanos aglomerados que ya ejercieron su voto. Entonces, esta aglomeración se mantiene en la parte frontal de este centro educativo. Invitar a todos ustedes a que continúen en esta transmisión especial, cobertura especial, Tu Voz, Tu Voto, a través de Telenor. Mientras tanto, yo regreso con ustedes al estudio. Gracias, gracias, Giovanni. Y eso, ¿qué sucede? En el alrededor del recinto electoral es parte de la efervescencia. De la dominicanidad de este proceso electoral. Mucha gente que es del sector, porque el que no es del sector, normalmente va, vota y luego se retira. Pero mucha gente del sector utiliza ese día para quedarse, como popularmente se dice, en coro. Van, la mayoría de ellos votan de último, se quedan ahí haciendo coro, como se dice popularmente, compartiendo, haciendo chistes, para esperar los primeros resultados. Eso es parte de la dinámica. Ahora bien, si eso en algún momento puede poner en riesgo la seguridad del centro, entonces ya la policía debe actuar. Pero es normal, es muy normal el hecho de que la gente del sector, incluso mucha gente ni cocina en el día de hoy.